¿Qué onda banda? Yo soy Diana y el día de hoy les vengo con un comentario, bueno, con unos comentarios que me llaman demasiado la atención del video anterior donde propongo comprar una moto itálica. Pero el contexto, o para que me entiendan un poco más, traté de hacer un segmento de puras motos itálicas, ya que son las únicas que puedo comprar o que están accesibles en este momento para mi bolsillo, ¿no? Y me salieron comentarios recomendándome otras motos. No, pues es que si quieres ahorrar gasolina, que cómprate la CT100, la Platina, la CB125, o sea, motos de otras marcas. E incluso me decían, no compres chinas, son basura, nomás te duran tres años. Cuando yo me quedé así de, bueno, a ver, creo que en el video me faltó especificar que la moto que voy a comprar es, pues, a la que puedo acceder en este momento. Y yo creo que para muchas personas es la misma situación. ¿Por qué? Porque digamos que son los créditos más accesibles, ¿no? Lo que es Electra y Coppel. ¿Por qué? Porque es un crédito más fácil de conseguir y puedes conseguir mucho más fácil tu moto. Les tengo planeado en un video más adelante, porque antes de contarles esto, me dicen, No, es que en Itálica vas a pagar dos o tres veces más lo que cuesta la moto y te puedes comprar una mejor moto o sacarla a meses sin intereses, que la verdad ese es un muy buen consejo. Además, yo siempre les digo, o me la paso diciéndoles a ustedes, que, pues, no se metan en deudas con motos y menos con Electra o Coppel, ¿no? Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Yo trabajé en Electra y el video que te acabo de decir que voy a hacer más adelante es como hacer para que pagues menos. Y por eso es que quiero comprar en Electra o más bien en Banco Azteca. Por esa única razón. Y es que hay unos cuantos hacks que no sabemos, o sea, que los que trabajamos ahí en Banco Azteca, en Electra, sabemos para realmente pagar menos. O sea, sí vas a pagar intereses, pero vas a pagar menos intereses que los que pagarías si pagaras el crédito completo. Pero lo que sí me llegó como, no a molestar, sino a incomodar mucho, era que se la pasaban diciéndome que las motos chinas o que en general Itálica no sirve de nada. Que me compraron una Pulsar, que me compraron, como les digo, la 700, una platina, que, pues, que tenían más potencia y que duraban más en gasolina. Y sí, sí, lo entiendo, pero por algo hice un segmento solamente de Itálica. De hecho, más adelante, pues, puedo hacer segmentos de, no, pues, las motos que te recomiendo por repartir de Honda, ¿no? De Bayard, de, ay, ay, hay otra vez, Aceite en el Camino, de Yamaha, de KTM no tanto, pero sí. Sí, y así de diferentes marcas, ¿no? Benton, ABM, W1 tanto, porque son más caras. Pero, pues, sí, sí, cuando tú vas a trabajar en esto, no es que tengas muchísimo dinero, ¿verdad? Como para decir, ah, me voy a comprar la moto más chingona, la más cara y ahora sí a trabajar. No, muchas veces, si comienzas a trabajar es porque no tienes dinero y estás pensando en, ah, pues, me compró esta, esta o esta otra moto, pero, pues, no tengo mucho efectivo, ¿no? Entonces, te metes a un crédito y nadie te lo da. Y quién te da un crédito de forma más accesible, pues, estos dos. Banco Azteca o Banco Opel, ¿no? O sea, en esos dos casos. Por cierto, aquí andan a nadie acompañándome. Así que, bueno, esa, esa ahorita es mi posibilidad. Otra cosa que, que esa sí la valoré mucho y que muchos me andan diciendo que es buena moto y yo ya lo, ya lo había mencionado también en otros videos, es la RC-125. Nada más que no la puse porque, desgraciadamente, en esa sucursal no tenían la RC-125, pero es una moto que también me encantó para repartir porque es de las únicas 125 de un precio, pues, más económico con la que puedes repartir. Y tiene freno de disco delantero. Ahorita no sé qué hacen usando los, los frenos de tambor, o sea, como en este caso, ¿no? De mi moto, usar frenos de tambor en las dos llantas, como que no es muy seguro. Digo, si es una moto como la ST-90, pues, ahí sí, no creo que sea muy necesario traer unos frenos de disco. Pero, por ejemplo, mucha gente modifica las 125, las motos 125 para que den más velocidad y X o Y. Y pum, el problema es que cuando alcanzan más velocidad, al momento de frenar, pues, sí lo sientes, ¿no? Incluso así como que, ah, vamos, frena, frena. Entonces, ahí sí es necesario un freno de disco. Y muchos, y respecto a los frenos, muchos dicen, no, es que siempre debes de frenar más con el freno trasero, ¿no? Y dices, na, la neta, no. Y ahora te explico, porque en Dóminos también nos dieron un curso para repartir como locos, pero seguros, ¿no? Expertos en reparto seguro, así nos decían. No sé si nos sigan, bueno, o les sigan diciendo igual. Pero, te decían que 70%, y también depende de dónde estés manejando, pero bueno, 70% de tu manejo, o más bien de tu frenado, debe de ser en el freno delantero y 30% del freno trasero. Así que cuando vayas manejando, pues, obviamente te acabas más rápido el freno delantero. Y es por eso que la mayoría de las motos prefieren traer el freno de disco, incluso los carros prefieren traer el freno de disco en la parte de adelante y el freno de tambor en la parte de atrás. Ah, este vato de Rapi nos va ganando. Así que, pues, para eso fueron mis recomendaciones del video anterior. No porque te diga, ah, es que yo valoro un montón las motos chinas. Las motos chinas también salen buenas. ¿Y cómo te lo puedo comprobar? Checa la cantidad de itálicas que hay. ¿Cómo las tratan? De verdad, parece que ni valoran que la compraron, ¿no? O lo que les costó. Muchas motos itálicas que llegas a ver, están prácticamente destartaladas ahí, pero ahí siguen con 5 o 6 monos, ¿no? Encima. Digo porque la mayoría de personas, pues, lo hacen de esa manera. Pero créeme, que si, no sé, que si Honda diera sus motos más baratas y accesibles, pasaría exactamente lo mismo. Si la pudieran comprar más fácil, igualmente traería 5 o 6 monos arriba de la moto, pero no es tanto la marca. O sea, ah, ahora me compré una Honda y ya no voy a traer a mi familia encima, ¿no? No, no pasa así. Así que, de verdad, pues, no desprestigien la marca. Todas las marcas tienen sus pros y sus contras. Pero, de verdad, chequen todas las motos itálicas que vean. Bien destartaladas, bien sabe cómo, pero se van a dar cuenta que ahí siguen andando al 100. Y, en cierta manera, pues, sí entiendo que recomienden mejor una moto japonesa, una moto que provenga de la India. Así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las piezas, digamos que están mejor hechas. Pero, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, en caso de celulares también hay calidades. Por ejemplo, yo tengo este Xiaomi, que es chino y créanme que me ha salido muy bueno respecto a otras marcas, ¿no? Es lo mismo en el caso de las motos, hay calidades. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Si cuidas tu moto, te va a durar. Por eso me decían que nos dura más de tres años. Pues, sí, si no la cuidas, claro que no te va a durar nada. Pero, por ejemplo, mi moto tiene más de tres años. Creo que la compré a finales de 2017. Y vean, es 2021. Y sigue funcionando. A la perfección. ¿Por qué? Porque le he cuidado. Y aparte, lo que le hice del cambio de cilindrada. De 125 a 150 centímetros cúbicos. Pues, mucho mejor. Y vean. O sea, la traigo repartiendo y todo. Y aún así, está en un excelente estado. Así que, banda. Aquí la clave para que cualquier moto te dure es que la cuides. O sea, que le hagas sus servicios. Que la tengas bien afinada. Ahora sí que cuides del motor. Le hagas sus cambios de aceite y todo. Porque si no lo haces de esa manera. Pues, claro que ninguna moto te va a durar. Por más japonesa o hindú que sea. Así es que, banda. Otro pequeño comentario. Pues, una persona. Que una persona me hizo. Que me decía. No, es que no compres de esas. Son bien chafas. Y salen bien malas. Y le pregunto. Bueno. ¿Alguna vez has tenido alguna itálica? Me dice. No, la verdad no. Pero pues eso es lo que dicen. Le digo. ¿Cómo puedes opinar? Si una itálica te sale buena o mala. Y esto hablando en términos de. Pues, de que te salga bien. No en términos de potencia o de motor. De eso no estamos hablando. ¿Ok? Para que no metan tampoco eso. ¿Cómo puedes opinar? Si una moto es buena o mala. Si no has tenido ni una. Entonces. Pues, tienes que. Tienes que primero tener una. Antes de opinar, ¿no? O haber tenido una. Y digo. No todos han tenido la mejor experiencia. Con las motos chinas. Porque muchas veces. Pues, a lo mejor. Compraron una. Y les salieron. Defectos de fábrica. O así. Pero tú te vas haciendo con tu opinión, ¿no? A lo mejor el servicio. Los centros de. Servicio. Son deficientes. Y ahí no es tanto. La culpa de la moto en sí, ¿no? Sino ya. Ya del centro de servicio. O de la marca. Le di una patada al perro. Casi me muerde. Debe ser porque traigo a la Navi. A que me muerda. A que le dé yo una patada. Por canijo. O a lo mejor quería jugar. Pero bueno. También me puede tumbar. Así que. Y pues ya es lo que te puedo decir sobre las marcas. ¿Cómo ves? Así que deja tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que si llegaste hasta el final. Eres un afortunado. Porque. Pues te mando un beso. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.